¿No hay otro chico? ¿Más? No me... Hombre, hay otros chicos, pero... Hay otros chicos, pero no sé... Si me ha ido la voy a mí. Vamos a esperar a que se conecte la gente. Qué bonita es. Están tardando en conectarse. Ahí ya lo... Ahí se tiene que empezar a ver... Uno, dos, cinco... Ahora. Hola. Buenas tardes, casi noches. Me ha gustado estar bien. Bueno. Os comentamos. Nos han dado ella el aviso... Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana. Pues nos ha dado Ana el aviso de... Bueno, ha hablado con Laura. Cuenta, Laura. La voy a contar mejor. Espera. Voy a cambiar la cámara. Un segundito. Ahora. Cuenta. Pues... Nada, que esta mañana se han encontrado a esta pequeñaja, ¿no? Medio muerta. Ahí en el camino del Cicán, que lo has encontrado tú. De Majadahonda. De Majadahonda. Que es de donde rescatamos a Maja también. Que nos escribió... Esta semana pasada nos escribió también un chico que había vuelto a ver dos ovejas por ahí porque hay un rebaño abandonado. ¿No? Un rebaño abandonado en la dehesa de Majadahonda. Sí, hemos estado ahora unas doscientas, trescientas ovejas. Sí. Muchas cojas. Bueno, algunas cojas. Algunos bebés. Hemos intentado coger un bebé también que estaba... Que se ha cagado como un perro, pues de estar ahí sin atención ni nada. Y han llamado a la Guardia Civil. ¿Y qué os ha dicho la Guardia Civil? Pues supuestamente este pastor ya abandonó un rebaño hace tiempo y ahora tiene este otro rebaño que está sin control y dicen que están detrás de ver qué van a hacer con el resto de los ejemplares que quedan y que tiene que ser medio ambiente de la Comunidad de Madrid el que se tiene que responsabilizar de estos animales. El destino de esos animales, si se los lleva Seprona, bueno, ya sabemos. A mí me ha dicho uno de los sargentos de la Guardia Civil que posiblemente vayan al matadero municipal de la Comunidad de Madrid. Por lo cual vamos a ver qué se puede hacer con algunos de ellos. Porque los pobres, su destino va a ser malo. Sí. Y esto, yo lo que le decía a Ana, yo es que, o sea, y cualquier santuario, o sea, podemos hacernos cargo de uno o de dos que están mal, pero no podemos hacernos cargo, o sea, no tenemos recursos. Son ahí ciento y pico. No, doscientas o trescientas. Doscientas o trescientas ovejas. Y esto, en parte, la culpa la tiene, o sea, nosotros que nos pasa con un montón de ovejas animales. Tiene ahí un mordisco. Ese mordisco posiblemente haya sido de uno de los perros que pasean por la desa sin control, y aunque es una desa... ¿Vais a sacar el coche? Vale. O sea que, bueno, hay que tener control con los perros. Toma, Laura, sujeta un segundo. Es que no puedo. Vale, bueno, voy a ir. Voy a mover un montón el coche. Vale. Bueno, pues eso. Bueno, y lo que os decía también, que al final no hay ningún tipo de control. No. Ni de inspecciones. Ni de inspecciones. Podería, por mucho que, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, no que los tratan muy bien, que están muy bien los animales. Es una mierda porque vosotros no os vais a enterar desde el sillón de vuestras oficinas, pero aquí la gente que trabajamos con los animales, pues es la que nos toca comernos toda la mierda. O sea que, una pena, pero estos animales ahora mismo están súper desprotegidos y no tienen ayuda de nadie y estos chicos, la verdad, es que han venido a ayudarnos con estas. Ahora mismo están todas, no sabemos por dónde están. Están en la linde de Majadahonda con el pardillo y ahí siguen. Bueno, mañana volveremos a ir otra vez, vamos a llevar agua y vamos a llevarles a ver si me puedo hacer con un par de balas y poderles llevar allí algo de comida si vuelvo a encontrar el rebaño. Es lo único que puedo hacer hasta ahora, hasta ver ahora qué se puede hacer y, bueno, pues intentar que las autoridades tengan más control con este tipo de ganaderos que tienen a los animales sin control ninguno. O sea que vamos a ver qué va pasando. Ahora ella está bastante mejor, ha venido medio muerta porque venía en brazos totalmente con la cabeza caída y, bueno, ahora veis que está un poquito más animada. Le han puesto bastante suero, le han puesto antibiótico, ha hecho caca, ha comido, o sea que, pero vamos, yo me creía que no lo contaba. Y ahora, bueno, se lo dejo aquí a ellos y lo que necesitamos y sobre todo lo que necesitan ellos es mucha ayuda. O sea que si podéis a todos los que estáis viendo este directo hacer una pequeña contribución con lo que podáis, un euro, tres euros, lo que sea, no iros de cañas este fin de semana y poder ingresar ese dinerito para ayudar a estos animales, pues genial. Os podéis ayudar a ellos y sobre todo a estos animales que se van a hacer cargo de una manera totalmente altruista. Y es algo que nosotros os pedimos, por favor, nosotros somos una asociación muy chiquitita de la zona, que nos dedicamos a perros y a gatos, pero claro, no podíamos dejar este animal en esas condiciones. Al lado de ella, que la he cogido, estaba una oveja muerta y había dos más en el encinar, o sea que posiblemente se irán apareciendo más animales muertos. O sea que, bueno, a todos los que nos estáis viendo, por favor, ayudad, ¿vale? Que es algo que necesita mucho. Y aquí está esta pequeñita, que mirad, como veis, es más mona. ¿Verdad que sí, cariño? Que ahora te van a ayudar esta gente que es más buena, ¿eh, mi vida? ¡Qué rica! O sea que nada, chicos, animaros y apadrinarla o ingresar ese dinerito que nos vais a gastar este fin de semana, que muchos de vosotros seguro que no vais a salir este fin de semana y vais a ingresar esos seguritos a la cuenta de Wynn, ¿vale? Pues nada. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vamos a ir haciendo mucho. Hasta luego. Vale. Aquí.